Ahora que ha pasado el tiempo empiezo a pensar Que todo lo que hice la verdad estuvo mal Jugaba a ser niño sin pensar en los demás No veía las consecuencias, no sabía que iba a pasar Todo lo que anhelaba no lo supe valorar Vaya aprendizaje que el destino me iba a dar Los errores son humanos, lamentable situación Pero ya no hay marcha atrás, ya todo terminó Hoy decido comenzar de nuevo a arreglar los errores que ayer cometí Ser mejor dar un paso adelante y volver a vivir Recordar todos esos amores que algún día yo tuve y me hicieron feliz Mi familia que me ha acompañado desde que nací Te quiero decirles que en este momento comienzo a vivir Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida Unas para no haberlas hecho jamás Y otras para disfrutarlas una vez más Mirar hacia el futuro y verme más allá Triunfando en la vida, mi sueño realizar La vida es muy corta, pronto puede terminar Sigamos el camino hasta la cima llegar Hoy decido comenzar de nuevo a arreglar los errores que ayer cometí Ser mejor dar un paso adelante y volver a vivir Recordar todos esos amores que algún día yo tuve y me hicieron feliz Mi familia que me ha acompañado desde que nací He viajado, he amado, he reído, he llorado Muchas aventuras reviven el pasado Me dicen que yo soy un loco que estoy desatado Y hoy les confieso que la vida he disfrutado